Mi nombre es María del Carmen Gamboa, soy apicultora y doy gracias a Dios que hoy podemos lograr con este objetivo de este proyecto. Gracias a Dios a las entidades que nos están apoyando, como Hacienda Social, Colprogreso, Minas y Usaí, que gracias a ellos tuvieron la oportunidad de acordarse de nosotros como campesinos, ya que esta zona era una zona muy afectada por cultivos ilícitos, donde muchas familias se sostenían de eso, pero hoy damos gracias a Dios que ya tenemos nuestra región limpia, libre de cultivos ilícitos y ya hemos logrado este proyecto que es de beneficio para nuestra economía, para nuestros hijos, ya que son cosas nuevas que hemos aprendido y son cosas que nos traen beneficio para nuestra región, porque ya que digamos lo que es las drogas, lo que traía la destrucción, muchas familias, muchos niños huérfanos y muchos hombres perdieron la vida a causa de esto, pero hoy gracias a Dios podemos mirar ya los principios de este proyecto que los estamos logrando y estamos empezando ya a sacar nuestros productos ya para la venta. Gracias. 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 Gracias.